No mames a una persona de que pase todo lo que hace y que ya no quisieras que exista en este mundo. Eso es muy fácil, empieza con mi hielo. Oh, mi hielo es, no conté lo que yo. ¡A dejar que siempre me estés recordando lo que odio de mi cifra! ¡Nunca me deje lo que soy! ¡Nunca me deje! ¡Nunca me deje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!